Amigas, amigos, buenas noches, pues estoy constituido aquí en el interior de lo que es la iglesia dedicada a la Santísima Virgen y desde luego pues es lo que aquí en Pénjamo conocemos como la iglesia de la Cuevita y ustedes lo pueden apreciar, la sagrada imagen, pues ahí con su manto para que los fieles puedan pasar bajo el manto de la Santísima Virgen a pesar de que es una noche fresca, fría, pues hay personas haciendo acto de presencia y visitando la sagrada iglesia de la Cuevita aquí en Pénjamo al igual que cada 8 de septiembre, este año al igual que el anterior, pues debido a las causas que ya conocemos de la pandemia la festividad pues no se desarrolla como es costumbre, como estamos acostumbrados las y los mexicanos sin embargo vuelvo a reiterarlo, la iglesia católica no podía dejar pasar desapercibido el festejo aquí en la iglesia de la Cuevita en la ciudad de Pénjamo afuera del sagrado recinto, pues hay bastante gente, pues escuchamos hasta aquí las notas de la banda de música tocando esa melodía de a caballo este año pues tampoco habrá castillo sin embargo pues sí, durante todo el novenario se han estado lanzando aquí en todos los tradicionales y alegres cohetes que indican que indican el festejo y que vienen a ser un parteaguas de esperanza para las y los penjavonses la iglesia de la Cuevita, amigas y amigos se localiza en la esquina formada por las calles 5 de febrero y 5 de mayo aquí en Pénjamo un barrio, amigas y amigos, muy emblemático demasiado emblemático para la ciudad de Pénjamo y pues hoy, hoy 8 de septiembre les damos cuenta a ustedes de la realización de este festejo que tengan ustedes la mejor de las noches y que la Santísima Virgen pues nos cobije con su mano ¡Suscríbete al canal!